Bueno, es un evento de Escuela Segura que se da capacitaciones, charlas acerca de prevención de drogas, violencia transfamiliar, también se hace simulacros, entre otras actividades a los niños. Escuela Segura es un servicio que ofrece la Policía Comunitaria en sí para dar capacitaciones y charlas a los niños y adolescentes de lo que es la unidad educativa. Es una unificación entre lo que es autoridades e instituciones y lo que es estudiantes del plantel. Cuando una escuela necesita el apoyo de nosotros, puede acercarse a lo que es el UPC y coordinar con el Policía Comunitario para hacer dicha actividad, cualquier actividad. Hoy día se inaugura, ¿verdad? Claro, hoy día se inaugura lo que es la Escuela Segura aquí en la Escuela Filomena Chávez. El próximo programa que se va a hacer es en la Escuela Isidoro Barriga, también se está realizando lo que es una escuela segura. ¡Gracias!